Señor presidente, permítanme que en primer lugar traslade un saludo a la representante de la asociación de vecinos, la Aldehuela, que nos acompañan en este pleno para conocer cuándo tiene la Junta de Castilla y León previsto iniciar las obras de construcción del nuevo Centro de Salud y Prosperidad en Salamanca. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Creo que era usted procurador también en la anterior legislatura, si no me equivoco. Entonces, debería de saber que ese contrato se ha resuelto, se resolvió en la legislatura pasada. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta que me hace, porque está haciendo control de la legislatura pasada. Ya lo hacen con mucha frecuencia, intenten controlar a este Gobierno. Si no pueden, pues intenten controlar a la anterior. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos Romo. Mire, señor Igea, un poco más de respeto a este Parlamento, por su parte, no estaría de más. Salamanca. A ver si soy capaz de explicárselo. Salamanca, al igual que Castilla y León, tiene problemas en la sanidad rural y en la sanidad urbana. Y a los socialistas nos preocupan tanto unos como los otros. En el caso que traemos esta tarde al Pleno, hay ocho barrios salmantinos. Garrido Sur, Estación, Fuente Ladrillo, Talamedilla, Delicias, San Isidro, Rollo y Prosperidad. En la sanidad, más de 40.000 cartillas que están en un único centro de salud. Dos zonas urbanas, Garrido Sur y La Lamedilla, en un edificio que además tiene importantes deficiencias, como supongo que el señor Mañoco conoce. Desde hace años, construir un nuevo centro de salud para esta zona es una necesidad. Así, en el 2011 se incorporó a los presupuestos de la Junta, se hizo el proyecto, conjunto entonces con la Gerencia de Atención Primaria, probablemente ahora no haga falta, y se desistió de él, quien habla lo sabe porque fue a ver el desistimiento y lo hizo público, en 2018. El que se haya desistido no quita el problema, porque desde el primer momento los socialistas hemos apoyado esta iniciativa. Lo hicimos presentando enmiendas a los presupuestos, que ustedes nos respaldaban. Lo incorporamos en nuestro plan alternativo de infraestructuras prioritarias, porque la Junta no lo hizo. Y en el Ayuntamiento de Salamanca hemos presentado numerosas iniciativas que se han aprobado por unanimidad. Pregúntele a quien tiene sentado a su lado. De hecho, quien tiene sentado a su lado, el señor Mañoco, sin ruborizarse, votaba a favor de este centro de salud en el intento de Salamanca. Venía a las Cortes y votaba en contra. Así es él, desgraciadamente para nuestra tierra. Miren, antes del verano, la Asociación de Vecinos Real de Huela contactó con todos los grupos. Y todos le hemos trasladado el apoyo para este centro de salud. Les voy a explicar de qué manera. Dos procuradoras del PP por Salamanca, las tiene muy cerca, comprometieron liderar ellas la construcción del centro de salud. Les suena. Presentar una PNL ante este pleno que nosotros, si lo hubiesen hecho, no les dio ningún problema en votarla. Nosotros hemos registrado una iniciativa idéntica a la que se ha aprobado por unanimidad en el intento de Salamanca. Esperemos que no la veten y se pueda votar dentro de la Comisión de Sanidad. Y Ciudadanos le contestó, ahí está el señor Castaño, que podrían ustedes comprometer una pequeña partida para el 2023. Está Ciudadanos como para comprometer algo para el 2023. Señorías, señorías, finalizo. Si estamos todos de acuerdo, ¿cuál es el problema? El dinero no lo será. Porque el señor Carriedo ha presumido la semana pasada de haber dejado de ingresar 57 millones de euros por el impuesto de sucesiones. Si le sobran 57 millones de euros, tendrán para hacer este centro de salud y otros muchos más. Mire, señor Igea, cuando vea a la señora Casado, si tiene bien, dígale que retome ese proyecto que existió en su momento. Señor Pablos, tiene que terminar. Finalizo, señor presidente. Que retome el proyecto, que lo actualice, que le incorpore los presupuestos. Y cuanto antes se dice las obras, mejor para todos. Los vecinos que están aquí se lo agradecerán. Nosotros también. Mientras tanto, aunque a usted no le guste, lo seguiremos reclamando. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Yo creo que la mejor manera de respetar al Parlamento es hacer bien las preguntas. Si usted sabe que se ha resuelto el contrato, no puede preguntar cuándo se inician las obras. Tiene que preguntar si tienen previsto hacer un nuevo proyecto. Esa quizás es la pregunta más correcta. Y entonces le hubiera contestado de otra manera. Sobre si está Ciudadanos o no para comprometerse. Pues mire, yo creo que en esta comunidad ya ha demostrado su capacidad de compromiso, a pesar de todos los intentos de seducción burda que hicieron ustedes. Pero, dicho esto, vamos al asunto. Efectivamente se trata de dos centros de salud. El Centro de Salud de Santi Espíritus, Canalejas, y el Centro de Salud de Alamedilla. El primero de ellos tiene 20.000 tarjetas. Universidad, Centro y Prosperidad, 12.000 y 8.000. Y el segundo, Alamedilla y Río Sur, que son en total 44.700 tarjetas. Efectivamente se redactó un proyecto que incluía también la gerencia de atención primaria, que ahora mismo no es necesario, por lo cual no sería ni siquiera válido. Es verdad que tiene problemas. Y tiene problemas que se han ido paliando, no resolviendo. También se lo admito. Se están paliando, no resolviendo. En una primera fase, en octubre de 2018, se trasladó la Unidad de Apoyo de Salud Bocodental de ambos centros al centro de Seúl San Juan, al antiguo edificio de sanidad. En julio de 2020 se ha liberado espacio de forma importante en el edificio de Alamedilla y Garrido Sur, con el traslado de la Unidad de Planificación Familiar y Salud Mental también al centro de San Juan. En ese edificio, en Alamedilla y Garrido Sur, actualmente cada profesional tiene una consulta y está pendiente de ampliar el personal de Garrido Sur, lo que nos originaría que tuvieran que compartir consultas. Algo parecido ocurre también en el edificio de Prosperidad y Universidad Centro. Por otro lado, ningún centro de salud urbano tiene urgencias fuera del horario, lo cual nos facilita la situación, porque solo hay un PAC en el centro de salud de San Juan, lo que nos permite también mejorar la situación. Estamos trabajando en la ampliación del centro de salud de Santi Espíritus hasta que sea viable la realización de un nuevo edificio. Para lo que es necesaria, la elaboración, eso sí, de una nueva propuesta de plan funcional. Saben ustedes que las obras de sanidad requieren primero un plan funcional, después un proyecto, después la licitación. Y hay que empezar por el principio, por un nuevo plan funcional que hay que redactar.